A ver, un poquito lagueado, pero no, estas cosas no funcionan, oh si funcionan Es que es difícil, ok, estamos volando, que ha pasado aquí, ok, ok, vamos, vamos, vamos He desaparecido Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Mared aquí reportando un nuevo video para ustedes de Roblox Hoy, hoy tenemos por fin de vuelta a este gran juego de Sonic the HBlox Hace varios meses que lo jugué, hace como unos dos meses más o menos lo traje al canal Pero bueno, muy buena música, muy buena música Como les decía, hace unos meses que lo jugué, hace unos meses que lo traje al canal Pero lamentablemente el creador del juego pues cerró el juego original La versión anterior era Sonic the HBlox Adventure, esta es la segunda versión Sonic the HBlox Advance, la cual estaba excelentísima Era uno de los mejores juegos de Sonic en Roblox que había jugado en mi vida Y lamentablemente pues lo cerraron porque el creador había recibido muchas críticas malas Por el diseño de los personajes, que a mi me ha parecido muy bueno la verdad Pero bueno, pues el juego está bastante bueno Si quieren, vamos a ver Vamos a empezar ya a jugar Si les gusta jugar en móvil o en celular, pues aprovechen porque el juego está disponible para móvil Vamos a ver, Stage Select Tenemos varios stages para jugar, que bien Ok, voy a usar el mouse porque esto sí que se está buggeando aquí Tenemos varios stages disponibles de testeo En el juego anterior podías jugar en Emerald Coast Pero al parecer aquí, aquí no Aquí tienes que jugar los stages y vamos a probarlos todos Pero la verdad es que es muy prometedor Miren, como pueden ver aquí tenemos opción de móvil Y tenemos opción de PC, Xbox Entonces, nosotros vamos a jugar en PC Multiplayer, vamos a ver cómo está el multiplayer Funcionando Oh, ya, 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 ya Ya funcionó, ya funcionó Se ha tardado mucho, pero ya ha funcionado Oh, qué buenas Qué buenas animaciones de correr No me esperaba algo así Incluso hace que estos mientras están corriendo Miren Pero qué fantástico Aquí está, con el botón de la A Saltamos Tiene doble salto Oh, vaya Ahora sí que tiene doble salto Se ve increíble No puedo creer cuánto ha mejorado Hasta las púas se mueven y todo Wow Ha mejorado mucho desde la versión anterior Aquí tenemos nuestro doble salto Vamos a ver Podemos hacer bus Podemos hacer un bus Así que esto ya es más como un tipo Sonic Unleashed Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento A la cámara No, no se puede Esto es todo Ok Qué preciosidad, eh Qué increíble Tenemos la barrida La deslizada Gatillos Tenemos los esquives Wow Estoy más que feliz con esto, eh Estoy más que feliz Tiene muy, muy buenas visitas Este juego tiene un gran potencial Wow Miren La patada La patada, eh Pero qué impresionante En serio Este juego Tiene mucho potencial No lo puedo creer Mejoró muchísimo Espero que el juego Que el creador Pues siga con los updates Con este juego, eh Vamos a ver Cómo están estas cosas Wow Wow Se me van los frames Se me va la fluidez A ver, este No tenemos Spin Dash Me gustaría que tuviéramos Spin Dash La verdad Pero es más que suficiente Con el bus Es más que suficiente Para tenerme feliz A ver Quería cruzar por ahí Ok Tengo que saltar Si no, no funciona, eh Wow R.B. No sé cuál es el R.B. No sé cuál es el R.B. Oh, 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 oh Está atorado, está atorado Ok Tiene varios bugs Obviamente Se ha atorado ahí Qué bonitos trucos Pero se ha atorado aquí A ver Se está atorando aquí Bueno, ah Y miren También tenemos el pisotón Y Sonic con su animación En el suelo Se ve increíble Se ve genial No puedo esperar A que haya más personajes A que A que Podamos Podamos jugar con Super Sonic Vamos a ver aquí Vamos a probar Las cajitas Esto va a ser increíble Es una combinación De Sonic Adventure Con Sonic Unleashed Sonic Generations Está Super A ver Vamos a estas plataformas No, 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 no A los globitos Uy, eso estuvo cerca Ajá Más o menos funcionan estos Está increíble Los Dash Panels Sí funcionan Este juego Es increíblemente divertido Espera Wow Wow Ha hecho solo El Light Dash Wow Pero por qué hace allá ¿Por qué? ¿Por qué hacia acá? Hacia acá nos va a lanzar Al abismo Al abismo De la perdición Al parecer Va a estar Shadow Vamos a poder jugar Con Shadow Luego Vamos a poder elegir Los personajes Eso va a estar increíble La verdad Sí estoy muy emocionado Porque haya más personajes En este juego Aún no hemos probado todo Estamos probando Las físicas De este mapa Vamos a ver Los robots A ver Wow Eso fue raro Ok Ahí está uno Que me ha quitado anillos Wow Ja 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 Au Au Ok Al menos no me mata Que bien Que bien Estos todavía no funcionan Lo que sí es que Hay que trabajar un poco En esto En las físicas Del bus Porque Están muy buenas Las físicas del bus Pero no está bien Esto De que se frene Esto miren Se frena Se frena Instantáneamente Cuando debería De seguir Para poder Saltar Después de hacer Bus Oh Wild jump Enemies Wild jump ¿Podemos hacer Wild jump? A ver Vamos a hacer Wild jump Ah Aquí está Un poquito Lagueado Y Oh Wow Está fantástico Oh Esperen Pero aquí Aquí hay más No hemos probado Esto Wow 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 Son Abanicos Sí Como Esos Ventiladores A ver Y aquí hay un botoncito A ver si esto libera El Muy Muy bien Sí funcionó Aunque Se debería ver así Desactivado Digo Activado Se debería ver más azul Activado Y más transparente Desactivado Bueno Creo que ya es todo Lo que hay que ver En este mapa Pero aún hay Otros dos mapas Que podemos ver Rápidamente Y contenido extra ¿Les gustaría ver contenido extra? Pues Si no No me importa Lo voy a mostrar Así que Vamos A los demás mapas Bueno Vamos a echarle un vistazo A Shore Heights Luego a Slope A Slope Land Y después Al contenido extra ¿Va? Y Wow Que bien se vio eso Tenemos la música De Metal Harbor ¿Qué está pasando ahí abajo? Que bonito Que ha pasado Eso fue raro Pero va bien Va muy bien Espérate Espera Que tenemos Y ahora Aquí Eso es difícil Le he picado Le he picado la R Es que es difícil Moverse Hasta la T Cuando estoy usando Mi teclado Ya está Ok La U Ok La verdad Es que Puedo ya imaginar Esto Con Wow Con Metal Harbor Madre mía Con Metal Harbor Sería Super Genial Se vuelve difícil Es que es difícil Es que es difícil Ok Estamos volando ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué fue eso Podemos correr por el agua Sí podemos correr por el agua Pero debe de haber algo aquí Que podamos activar Aquí está Muy bien Y listo A ver Muy bien Y al 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 dash ¿Cómo se llaman estas cosas? Había olvidado su nombre Dash panel No Wow Me he equivocado Oh Me he equivocado Pero ha funcionado De todas formas A ver Un poquito Lagueado Pero no Estas cosas no funcionan Oh Sí funcionan Oh Sí funcionan Acá Ok Wow Me han lanzado Kilómetros Wow Espera 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 ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hago el stomp? Con la Q Con la Z Con la G No sé qué hacer Oh Está abullado Es esto Ay 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 Ok Muy bien Wow Wow Estaba Oye No debería de lanzarme tan Tan atrás Me mató Bueno Voy a tener que ignorar A estos robots Tal vez pueda saltar hasta allá Tal vez Lo intento Lo voy a intentar Sí Lo pudimos saltar Ok Vamos a ver aquí Estamos en el checkpoint Por fin Pero que Sí, sí funcionó Ok Wow Wow Espera No creo que pueda llegar allá Oh No 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 Ok Sí voy a llegar Sí voy a llegar Ok Ya está Ok Esto es peligroso Eh Porque si lo hago Puede que Me funcione mal Ok Ha funcionado muy bien Ha funcionado muy bien Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Wow Sí funcionó Parece que solamente Con el control Lo funciona bien Ha hecho la animación En el aire Pero bueno Muy buena animación Muy buena animación Ahora vamos a probar El siguiente stage Y luego vamos a probar El Gaia Temple Que es un extra No sé si es un stage Pero igual vamos a verlo Bueno Ahora vamos a ir a Slow Land Wow Wow Esto es un escenario Un poco más elaborado Uh Y con buena música Esto es un escenario Más elaborado Al estilo Eh Ok Pensé que podríamos Ir por aquí Por los A dar la vuelta Supongo que En un futuro Se podrá Que podremos dar la vuelta De cabeza Por los cilindros Igual que en el En el Eh En el Sonic Simulator En el Sonic Eclipse Simulator Esa canción Es de Sonic Mania Para 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 Supongo que esto va a funcionar En un futuro Por ahora no Jeje No se puede Uh Aún así es muy divertido Wow Imaginen esto Con el Con el Sonic clásico Con Drop Dash Y todo Wow Estaría fantástico Eh Pero bueno No hay mucho que hacer En este mapa De físicas No hay mucho que hacer La verdad Pero está Muy bien Eh 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 Vamos a ver El mapa De Gaia Ok Bueno no se si es un mapa Pero vamos a ver Los extras Ok Vamos a verlos Ahora mismo Miren los zapatos Tiene reflejo Y todo Wow No los había notado Bueno bueno Ya es hora De ir a los extras Vamos a ver los extras Ya le he hecho un ojo Y la verdad es que hay Bastante contenido extra Así que vamos a verlo Y aquí está Aquí tenemos Todo el contenido Extra Los fanarts Eh Que todavía no llegan Eh Y todo esto Nada de esto Ha llegado a un Roleplay Parece que va a haber Modo Roleplay Uh Cuidado Sonic Freedom Universe Bueno esto no es lo de Gaia Temple Oh Wow Esto no es Gaia Temple Esto es Radical Highway Oh Oh Eh Pero creo que es un juego aparte Esto es un juego aparte En realidad Eh No creo que tenga las mismas físicas ¿Qué más tenemos aquí? Anillos Oh Pensé que ya se había terminado Esto Uh Radical Highway Wow Más o menos está funcionando esto No tiene exactamente Las mismas físicas Que el juego Que el mapa anterior De Headblocks Advance Pero se ve Increíble No tenemos boost Eso está más parecido Al Sonic Adventure normal Pero tampoco creo que tengamos Spin Dash Realmente no tenemos casi nada más que Humming Attack Aún así vamos a terminar este mapa Porque se ve increíble Está muy divertido a pesar de todo Pero necesitamos a Shadow Necesitamos a Shadow en Radical Highway Eso es lo más genial Shadow en Radical Highway Bueno ahora vamos por este Ah Oh oh Ok no sé si esto debía pasar Pero bueno Oh 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 Ah no Es que la U está muy lejos de mi mano No no he ido por el camino que debía Pero vamos a volver acá Es la U ¿Por qué tan lejos? Y creo que hasta aquí llega Creo que hasta aquí llega esto No Aquí hay más Hay más abajo Ok vamos 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 He desaparecido Pues este es Eso es todo Este es el El área final En donde debería estar el anillo Para terminar el El nivel Pero al parecer Pues no No está No está terminado aún La verdad es que está muy bueno este fangame Ha estado Ha estado increíble Tiene muy buenas físicas Y bueno tiene mucho 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 potencial Apóyenlo Yendo al juego Jugándolo Probándolo Dándole like Y pues tal vez Quien sabe Se convierta en el próximo Sonic Eclipse Online Pero con mapas reales Así que bueno Antes de que se termine este video Quiero enviar unos saludos A toda la gente Super ultra mega genial Que deja su like Comparte Y comenta todos mis videos Y ahora si Nos vemos En el próximo video Hasta luego Oh ¡Gracias!